Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal de guerra, corresponsal extranjero en diferentes países, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos y orgullosamente maestro, amigo, hermano en esta familia sin censura. El presidente ha exhibido nuevamente a estos que mienten sobre una censura, aquellos que van más lejos y lo llaman dictador. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, muy buenos días. Pues efectivamente, qué bueno que pusiste en contexto sobre la mesa estos antecedentes, porque yo creo que fíjate que es importante, si somos periodistas de verdad, asomarnos un poco a las entrañas de lo que es este grupo que encabezan Carlos Lore de Mola, Azucena Oresti, Joaquín López Dóriga. Y curiosamente todos han sido fichados por Radio Fórmula, ¿no? Y cuando, claro, si uno revisa de forma aislada el caso de Azucena Oresti, pues faltan muchísimos elementos, faltan muchísimas piezas de rompecabezas para entender lo que realmente ha ocurrido. Bueno, tú sabes que la primera versión que surge desde el entorno de Milenio, es decir, la empresa para explicar la salida de Azucena Oresti, fue que esta iba a tener un programa de tres horas en Radio Fórmula. Esa fue la primera versión. Pero, curiosamente, las versiones más próximas a la realidad han sido las que han salido desde su propia trinchera. Me refiero a la versión que publicaba ayer Héctor de Maulión y ya la versión que publica hoy Carlos Lore de Mola en su columna, detrás de las cámaras, en su columna del Universal. Pero, claro, tú sabes que para leer a Héctor de Maulión y para leer a Carlos Lore de Mola hay que saber leerlos, hay que leerlos entre líneas. Básicamente, lo que desvela hoy Carlos Lore de Mola es que Azucena Oresti tenía una, así dice él, una feroz vigilancia editorial sobre su noticiario, que le pedían que por favor le bajara, que presentara información descafeinada cuando se trataba del presidente o de las acciones del gobierno. Claro, esta es la versión bastante torticera y torticera entendida para, torticera es torcida, es la versión torcida, torticera de Carlos Lore de Mola. ¿Qué es lo que realmente pasaba al interior de Milenio? Bueno, hace cinco años Azucena Oresti se sumó al grupo de Radio Fórmula y también recibió ofertas del grupo de Latinos, como ha revelado el presidente. Lo que no ha quedado muy claro, y eso se descubre hasta después de revisar los programas radiales de Azucena Oresti, sobre todo los programas de su programa radial, uno descubre que había vínculos muy estrechos. Por ejemplo, no era infrecuente que Azucena Oresti citara las investigaciones de Latinos, dijera, esto lo ha revelado Latinos, esto lo ha revelado Carlos Lore de Mola. En fin, había vasos comunicantes entre Latinos, Radio Fórmula y Azucena Oresti. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El grupo de Milenio realmente estaba preocupado, pero aquí no estaba preocupado por las verdades que decía Azucena Oresti, sino por las mentiras, las muchas mentiras. Qué curioso, ¿no, Vicente? Antes a los periodistas se nos censuraba y nos podían cortar la cabeza por decir verdades. Ahora resulta que la empresa de Milenio ha dicho hasta aquí llegamos, no más mentiras, porque las mentiras eran los que causaban más problemas al grupo de Milenio, porque todos los días cuando Azucena salía con mentiras eran balconeados desde Palacio Nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que Azucena Oresti forma parte de este entramado que incluye a Jaime Azcárraga como dueño del grupo Fórmula. Y aquí esta especie, sobre todo el segundo mensaje de Azucena Oresti, deje entrever la disputa por el poder y el lugar que está ocupando Jaime Azcárraga, con gentes como Joaquín López Dóriga, Azucena Oresti, Carlos Loret de Mola, con Latinus. Es decir, tú no consigues ver el entramado, todo este entramado. Ahora, lo que ha hecho y lo que están haciendo desde que fue despedida Azucena Oresti, Carlos Loret de Mola y Héctor de Maulión, es ir vistiendo, cambiando cada vez más la versión según la cual convierte a Azucena Oresti en víctima de un acto de censura. Entonces, por ejemplo, la columna que escribió Carlos Loret de Mola dice que tenía una vigilancia permanente, muy cerrada de la política editorial, ya que estaba muy presionada. Pero lo que no dice Carlos Loret de Mola, que Azucena ya se ha convertido en un problema porque mentía continuamente. Es decir, si tú revisas, si tú analizas el contenido de todos y cada uno de sus programas radiofónicos, te vas a dar cuenta que eso no es un noticiario. Eso es una tribuna que le da voz a todas las gentes del Partido Acción Nacional, del PRD, del PRI. Por ejemplo, el caso de los famosos 30 muertos, que después resultaron que no fueron 30 muertos. El caso de Acapulco, el caso de la exfiscal de justicia del gobierno de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a quien Azucena Oresti acusa de espionaje, es decir, el argumento que mantuvo el PAN. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos aquí? A que tenía, Milenio, a una presentadora que lejos de ejercer de manera transparente, profesional, el periodismo, lo que estaba haciendo era una labor de zapa, de zapa a favor del PRI, del PAN, del PRD, de todos estos grupos. Y claro, yo creo que en Milenio llegaron a la conclusión de que ya no podía hacer esto, porque había demasiados abusos de Azucena Oresti. Carlos López de Mola asegura que la gota que colmó el vaso fue el programa del pasado 8 de enero, cuando Azucena Oresti despotrica contra el presidente. Lo acusa, fíjate nada más, lo acusa de no saber su nombre. Azucena Oresti está indignada porque el presidente se equivoca con su apellido o con su nombre, y esto la indigna, la saca de quicio, y además acusa al presidente de ser un hombre que no respeta a las mujeres, que es un misógeno, que abusa de las mujeres. Y todo lo enlaza por el caso de esta diputada trans, a la que después el presidente le pidió perdón por decir que había besado a un hombre vestido de mujer. ¿Te acuerdas? Cuando el presidente le pide una disculpa a esta diputada. Sí, la diputada Lóébano. Exacto. Entonces Azucena Oresti se agarra de esta noticia, entrevista, va empujando a la diputada para decir, considera conmigo que el presidente es un misógeno, esto no es correcto, y la diputada dice, pues sí. Y a partir de ahí agarra carrera Azucena Oresti y dice que el presidente es un misógeno. Bueno, según la versión de López de Mola, esta fue la gota que colmó el vaso, y dice, no, pues no puede ser que tú sigas continuamente atacando al presidente, cuando en realidad lo que ha pasado es que es un largo rosario de mentiras, de montajes, de historias inventadas de Azucena Oresti. Hay muchísimas versiones de cómo modificaba realmente Azucena Oresti la información con información realmente grave, grave. Es decir, información que por distorsionarla te hubiera costado la chamba inmediatamente a ti o a mí, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que están tratando de hacer, tanto Carlos López de Mola, que son suña y mugre, con Azucena Oresti, Héctor de Maulión, y toda esta gente que gravita en torno a estos grupos radiofónicos y todo, que actúan todos conados incolonizados, el payaso broso. Lo que están tratando de hacer es presentar, vestir a Azucena Oresti como una víctima de la censura, como una especie de Juana de Arco, ¿no? En defensa de la libertad de expresión. Pero todos sabemos que esto no es verdad. Y yo creo que aquí el Grupo Milenio debió percatarse, debió percatarse que iba a pagar este costo, esta cuota por despedir a esta mujer, porque le van a acusar de censura y por seguir las órdenes del presidente. Pero esto es falso. Esto es falso. Así es que yo creo que yo recuerdo muy bien aquella acusación que alguna vez lanzaron contra el maestro Ricardo Sevilla, que lo acusaron de formar grupos para ir tejiendo, le decían el tejedor, para ir tejiendo la realidad al gusto de la 4T. Bueno, pues qué curioso, porque son precisamente como personajes como Carlos Loret de Mola, Azucena Oresti, Héctor de Maulión, el payaso broso, son los tejedores de esa realidad alterna que pretende presentar este gobierno como el gran, como Andrés Manuel López Obrador, como el gran dictador y como el gran censor. Ahora, la gran ventaja que tiene el presidente es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues es un animal político con unos colmillos que le llegan hasta el suelo. Y siempre aprovecha este tipo de acusaciones, denuestros, difamaciones, para volteárselas inmediatamente, pero además por una cosa muy importante que nosotros los periodistas no podemos obviar. La realidad, Vicente, siempre da un paso al frente y desnuda al que mintió, desnuda al que ha, durante todo este tiempo, como ha ocurrido en el caso de Loret de Mola, que por más que se empeñe en presentarse a sí mismo como el gran periodista, el paladín de la información, el único periodista profesional que es capaz de decirle sus cosas al poder en México, pues eso no es cierto. Es un periodista, es un sicario, es un golpeador, como le dijo hoy el presidente. Pero vamos a seguir viendo más de esto. Yo, la verdad, creo que ya no tienen fuelle, ya no tienen más oxígeno estas gentes. Y una de las víctimas de esta historia, de gente que estuvieron con mentiras, montajes, es Azucena Oresti. Y la vamos a seguir viendo así, indignada porque el presidente no sabe pronunciar su nombre, indignada porque el presidente es un misógeno, indignada porque el presidente la desmiente, la ha desmentido cada dos por tres. Así es que yo creo que esta mujer realmente yo creo que es una mitómana, como Carlos Loret de Mola, que yo creo que ya, ya, ya dieron más, no dan más de sí, no dan más de sí. Yo creo que llegaron a su límite, al límite de su incapacidad para mentir, para engañar a la gente. Así es que yo creo que el poscorrón que les dio el presidente hoy demuestra que el presidente no va a desaprovechar la oportunidad de siempre dejarlos en ridículo. Y tú y yo sabemos que a un periodista, cuando lo desmienten, pero solo cuando lo dejan en ridículo, lo matan 100 veces, querido Vicente. Yo pregunto si el tema de Azucena Oresti será el último del sexenio en temas de confrontación con la prensa, este sector de la prensa que tanto hemos criticado nosotros también. Yo creo que no me respondo solo porque hoy también escuchaba al presidente mencionar a Carmen Aristegui. No sé si te tocó ver precisamente en esta recta final de la mañanera cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de Carmen Aristegui y hasta con sarcasmo la llama la paladina de la libertad. Esto fue lo que dijo el presidente. Pero es lo mismo que hablábamos. Si estuviésemos nosotros encubriendo, si no actuáramos con honestidad, con principios, me estaría preocupando el reportaje de Carmen Aristegui de la paladina de la libertad. Y es que Carmen Aristegui también muy al estilo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Latinus, ahora publica los caprichos de López Obrador y lo que está costando el haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Y veo a otros periodistas, Daniel Blancas de la crónica de hoy dice vaya capacidad de este presidentito, así lo escribe en redes sociales Daniel Blancas, dice vaya capacidad de este presidentito por replicar lo que tanto critica de los anteriores, acoso a periodistas, intromisión en instituciones autónomas, repartición de cargos aliados y lambiscones, obstrucción de la justicia, conveniencia, ni duda cabe, ahogado en su propio fango. Ah, pero qué dictadura tan extraña que permite que Daniel Blancas escriba sus escupitajos venenosos en la X de Elon Musk antes Twitter o que permite que Broso en Latinus diga estas cosas. Creo que tiene por ahí un pequeño clip, ¿no, don David? Yo no sé si fue de ayer, de antier, de hace un año, pero bueno, Broso tiene rato escupiendo así. Soy Calderón, soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dijo Andrés el viernes pasado, el hecho de que, como siempre, olvidara a Peña en sus ataques es lo de menos. Lo que preocupa es que le tomara cinco años comenzar a darse cuenta de quién putas es. Obviamente, no eres Salinas, obviamente, no eres Cedillo, no eres Fox, tampoco Calderón, porque de los gobiernos de aquellos cabrones podemos rescatar por lo menos cinco logros tangibles, cosa que no ocurre con el tuyo. Habrá, claro, quien diga que cerrar las guarderías, proteger y financiar dictaduras bananeras o tener una refinería que no refina, un aeropuerto desierto o un tren que además de dinero nos costó una selva son logros. Sí, porque es muy fácil tener simpatizantes cuando pagas millones para que te defiendan, te aplaudan o te dibujen. Lo preocupante es la crisis de identidad que te dio desde aquel primero de julio del 18, día en que comenzaste a mostrar, claro, que no eras Salinas, ni Cedillo, ni Fox o Calderón y lo más cabrón del asunto, el gran pedo, es que ya ni siquiera eras Andrés Manuel López Obrador. Prometiste que primero los pobres pero aumentaste el número de pobres. ¿Quién eres? Prometiste que ibas a cuidar a tu pueblo pero lo primero que hiciste fue quitarle las medicinas. ¿Quién eres? Prometiste acabar con la corrupción pero defiendes a tu gobierno lleno de ratas. ¿Quién eres? Prometiste modernizar a la CFE pero pusiste a Bartlett al frente de la misma. ¿Quién eres? Prometiste Bueno, 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 bueno. Queda claro tu punto, maestro, con esto que hemos puesto sobre la mesa de que hay tejedores de una realidad alterna de este México que de acuerdo a Brozo se cae a pedazos pero las imprecisiones de Brozo porque aumentaron los pobres yo lo último que supe es que por lo menos cinco millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza de acuerdo al Inegi no de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador pero eso no importa la verdad no importa los datos duros no importa lo que importa es hablar de putas madres como el payaso Tenebroso pero mientras Uresti Azucena Uresti defiende las putas madres de Brozo y Brozo defiende las mentiras de Uresti avanzamos mi querido Jaime Hernández es irónico ¿no? es irónico que precisamente sea Brozo el que quiera llamar a capítulo Andrés Manuel López Obrador para decirle de alguna manera ya no te reconozco Andrés cuando todos ya no reconocemos a Brozo el Brozo que alguna vez era un payaso con mordiente con inteligencia un payaso que de alguna manera consiguió consiguió entusiasmar un sector de la población que veían en Brozo en Víctor Trujillo a una conciencia crítica ¿y dónde estás Brozo? ¿dónde estás? ahora donde yo te veo es un estercolero donde estás estás muy a gusto con tus compañeros Carlos Loret de Mola con Azucena Uresti con Raimundo Riva Palacio y todos ahí regocijándose en este estercolero lleno de mierda de mentira qué triste qué lamentable y yo creo que la opinión pública en México es tan inteligente y ya no puedes insultar la inteligencia de los mexicanos y dicho esto querido Vicente yo no sé si te percataste también que el presidente también se lanzó porque digamos que todo es un grupo de voces que están regresando para cuestionar las próximas elecciones el presidente dio dos o tres argumentos dijo que quieren presentar estas elecciones como unas elecciones de estado quieren presentar al presidente como un dictador y quieren nuevamente retotraer a todos los mexicanos a este caos escenario de caos y de violencia que imperó durante la presidencia de Felipe Calderón que siempre ha estado muy activo en las redes para decir que esto no es cierto que ya sabes tratando también de sumarse a estos periodistas que siguen tejiendo todos los días una realidad eterna pues bien hoy también el presidente se refirió a Ernesto Zedillo Ernesto Zedillo que tú sabes que ha regresado a México y mañana va a ser el principal orador de un acto de un evento de una empresa financiera aquí en la Ciudad de México y vamos a ver qué es lo que dice Ernesto Zedillo mañana porque el presidente se le adelantó hoy dice ¿qué hizo Zedillo? pues hizo más que nada entregar los ferrocarriles ¿no? el FOBAPROA ¿no? entonces últimamente Ernesto Zedillo ha estado en el discurso de Andrés Manuel López Obrador no tanto para atacarlo directamente porque ¿qué puede? no sino simple y sencillamente para recordarle a los mexicanos de dónde venimos pero va a ser muy interesante querido Vicente mañana a ver qué dice Ernesto Zedillo y estoy seguro que no se va a quedar cayendo así es que mañana va a estar va a estar interesante a ver qué dice Ernesto Zedillo qué le parece este gobierno qué le parece el próximo proceso electoral y a ver si lanza un mea culpa diciendo pues sí como dice el presidente la cagué la cagué con el FOA proa no no medir el alcance el impacto que iba a tener en la economía de millones no medir los alcances de la entrega de los ferrocarriles a las empresas de Estados Unidos que luego me contrataron ¿no? entonces va a estar interesante está muy interesante y más interesante que se va a poner Y ver si aparece en ocho columnas, en un recuadro, en el Reforma, por ejemplo, o si lo retoman las Azucena Oresti, los Carlos Loret de Mola, los Joaquín López Dóriga o los Brozos. Mi querido Jaime Hernández, hermanito, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a No Apto para Cínicos y a tus esfuerzos en redes sociales? Gracias, querido Vicente. Sí, los invito para que hoy en punto de las 14 horas nos acompañen en Motto para Cínicos. Vamos a hablar de estos y otros temas de las historias de este entramado tan interesante de cómo Jaime Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula, se está convirtiendo en el castillo y ha encastillado dentro de sus dominios a personajes como Azucena Oresti, como Joaquín López Dóriga, como Chumel. En fin, yo creo que Jaime Azcárraga se ha convertido en uno de esos poderes fácticos. No sé qué fuerza pueda tener realmente Jaime Azcárraga para cambiar el rumbo de la historia o para descarrilar a la 4T. Yo, francamente, lo dudo mucho. Pero pues todo el mundo está enseñando el cobre con la esperanza de salir victoriosos, así como hicieron los generales alemanes que iban al frente de los contingentes de los ejércitos del señor Adolf Hitler y que terminaron en el precipicio. También les pido que me acompañen en mis redes sociales en arroba Jaime Jaurno y te mando un inmenso abrazo, querido hermano. Don Vicente Serrano. Gracias, Jaime. El maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. Buenas tardes, Jaime. Gracias.